Un día como hoy, pero en 1966, muere el padre de los dibujos animados, Walt Disney. Aunque los rumores aseguran que no está muerto. Y como el gran Disney no pudo aceptar su vejez, hoy tenemos muchos casos similares en nuestro país. Mujeres que siempre cumplen 21. Pero si bien antes se apreciaba la sabiduría de la vejez, hoy todo el mundo quiere permanecer siempre igual a través de las décadas.